Música Nos estuvieron viendo por mis redes sociales Hoy tenemos un invitado espectacular Y se trata de Rubén Cordano Estaremos hablando con él Además le tenemos una sorpresa Y tenemos el desafío futbolísimo No lo hago esperar tanto, así que vamos a comenzar Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a Futbolismo, tu programa favorito Hoy tenemos de invitado a Rubén Cordano Es un jugador del momento Juega en el club Bolívar Y es la selección boliviana ¿Cómo estás Rubén? ¿Cómo están las vacaciones? Oscar, todo bien, bien, disfrutando de la familia Muy bien Rubén, ¿dónde te estabas formando a mi edad? ¿Y cómo te imaginabas tu debut? Bueno, a los 12 más o menos A los 12 yo estaba entrenando con mi tío Erwin Frey Bueno, que para descanse Que él era entrenador arquero Entrené solamente con él No tenía ni un club Era un entrenador particular Entonces me entrené con él unos dos años Traté de formarme lo mejor posible Llegué a los 14 a Blooming Y bueno, ahí se viene mi debut A los 18 años Donde soñaba en que sea Obviamente con victoria Con un escenario muy lindo Te lo imagina uno de chico Se lo imagina así con mucha gente Mejor si es en clásico Pero bueno, no me dio en clásico Fue un clásico nacional Jugué con el Tigre, me acuerdo La Cruz acá Y ganamos 3-1 Gracias a Dios Y contento La verdad que esa noche Casi no duermo en la emoción Pero muy feliz Rubén, ¿por qué decidiste ser arquero? ¿No intentaste jugar en otra posición? Te comento que Bueno, yo entreno Desde los 4 años al fútbol Yo desde los 4 años Hasta los 11 años Yo fui jugador Fui delantero Por cosas de la vida Ese Me acuerdo Fui más guay Jugábamos a la Ecológica A la Tahuichi El arquero tuvo un accidente Con su padre en moto Bueno, en ese entonces No se llevaba Dos arqueros Se llevaba uno Y me acuerdo que El profe Pinedo Dice ¿Quién quiere ir al arco? Y yo le digo Yo le digo Y me dice No, vos sos mi delantero Y de nuevo Nadie más habló Y le digo Yo de nuevo Y me mira Y me dice Ya está bien Bueno, entre ese partido Creo que empatamos No me acuerdo bien Tenía 11 años Y bueno Ahí me gustó Me quedé Y al otro día Me fui a entrenar Como arquero Rubén Ya que estamos en Santa Cruz Y he ido varias veces Al estadio Para vos ¿Cuál es mejor? ¿El clásico cruceño O el clásico paseño? Yo creo que son La verdad Dos escenarios Muy distintos La clase cruceño Tiene Es muy lindo La gente lo hace muy Desde semana Días antes Lo hace muy Muy emotivo La verdad Que le da esa chispa Es muy lindo Y bueno El clásico paseño Igual No se puede uno quejar Es muy lindo El clásico Como te digo Son dos Ambientes muy distintos Gracias a Dios Tuve las oportunidades De poder jugarlo Y son muy lindos Ambos Que objetivos ¿Qué objetivos tenés Para el 2022? Bueno 2022 Primero con la Con la selección Dios mediante Podamos clasificar Al mundial Estamos ahí Tenemos En enero Tenemos un partido Muy importante Que nos define Entonces A nivel selección Eso A nivel club Me gustaría Obviamente salir campeón Llegar a lo más lejos Que se puedan Libertadores Y eso Esas son mis metas En este 2022 Rubén ¿Qué emoción sentiste Al debutar Con la selección? ¿Y qué partido Fue más bonito Jugar con la selección Boliviana? A ver Yo debuté Bueno Un amistoso Amistoso oficial Debuté Con Con Corea En Corea La verdad Que fue Un partido Muy lindo Un ambiente bonito Diferente Acá Otro continente Este La verdad Que súper lindo Lastimosamente Me acuerdo De ese partido Salí bravo De la cancha Porque A lo último No hace un gol Perdemos 1-0 Había hecho Un buen partido Y la verdad Que me pesó mucho Pero a pesar De todo eso Lo disfruté bastante Porque fue muy lindo Y Podría ser Ese es uno De los partidos Que más me gustó Jugarlo Y después Otro Que me gustó mucho Y lo tengo guardado Pues lo que significó Fue el partido Sub-23 Con Uruguay En el Perolímpico Donde Bueno Fue un Agónico final Donde Era de ida y vuelta Íbamos 2-2 Nos atacaban Atacábamos La verdad Que fue muy Muy emocionante Gracias a Dios Fuimos sacar La victoria Y bueno La verdad Que le dimos Una alegría A todo el país Más que todo Rubén ¿Quién fue esa motivación Para jugar al fútbol? Bueno Como te lo comenté Yo entreno De los 4 años Yo creo que Mi padre Es un aficionado Al fútbol La verdad Me llevaba al estadio De muy chico Y él fue donde Me metió a entrenar Ahí fue donde Me gustó Tuve varios años Varias peleas de ahora Y te puedo decir Que mi padre Mi padre La verdad Que fue Uno de los principales Para que yo Siga en el fútbol Rubén ¿Podrías dar Algunos consejos Para los futuros Arqueros? Claro Bueno Que entrenen Que se dediquen Que les guste Lo que hacen Porque la verdad Que es muy lindo De esto del fútbol Y cuando se equivocan Que no bajen la cabeza Más bien Que levanten la cabeza Que aprendan De esos errores Porque eso Lo va a hacer Cada día mejor Rubén Te voy a hacer Un regalo Que son de todos Mis oficiadores Aquí está Chocolate Con las almohaditas Está Mi botella De futbolísimo Está Golazo Que es Galleta Costa Y Santé Muchas gracias Oscar Yo realmente Tengo un reto Que es Fútbolísimo Del reto Fútbolísimo Que es Que yo te pueda hacer Tres goles de penales ¿Aceptas el reto? Acepto Así que Vamos A darle Tres goles de penales Tres goles de penales Tres goles de penales Chicos, terminamos con Fútbolísimo el día de hoy. Rubén, ¿cómo te sentiste de estar invitado a Fútbolísimo? La verdad es que es muy lindo, un programa muy diferente, muy lindo. Entonces, nada, me agradecerte a vos por la invitación y a ver cuándo nos vemos. Muchas gracias, Rubén. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí. Y adiós.